¿Cuándo parará la lluvia en mi corazón? ¿Cuándo dejará de hablarme con tu voz? Busco y no encuentro, sueño estar despierto y no entiendo. ¿Cuándo parará la lluvia en mi corazón? Les contaré la historia, fue diferente a las demás. La guardo en mi memoria, herida que no se dará jamás. La conocí una tarde, de esas que llueve sin parar. Una mirada suya, ya algo en mí empezó a girar. Y entonces, nos amamos sin sentido. No entendí cuando me dijo, no quiero que me busques nunca más. Fue un rato de locura y nada más. Y ahora lluvia, dime que no fui tan solo una aventura. Que piensa en mí como yo en ella, ¿cuándo parará la lluvia en mi corazón? Hola mis bellos seguidores. Les deseo que pasen un hermoso sábado en compañía de sus familiares. Los quiero. Lluvia de bendiciones para todos ustedes. Besitos.